Niños inmigrantes Estados Unidos Niños inmigrantes Estados Unidos Niños sin culpa alguna y lloran hasta quedarse dormidos y cuando despiertan vuelven a llorar otra vez al asomarse por las jaulas y ver que mamá tampoco llegó hoy. Ecado comete aquel que encierra cual perrito en albergue a menores con capacidades diferentes y frente a las cámaras del mundo sonríe y recibe invitados del extranjero para tomar el té en su casa. Soy María de México, Rosana de Honduras, son perla del Salvador y por humanidad tú la que me estás leyendo también debería serlo. En donde está los niños no se trata sólo del drama que representa separar a un menor de sus padres o de uno de ellos. La cuestión, en el tema de los menores migrantes indocumentados separados de sus padres al llegar a Estados Unidos, es el trato que se les está dando, como si fueran terroristas. La comparación no es exagerada. Los talibán detenidos que desde el 2002 empezaron a llegar a la prisión de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, en Cuba, eran encerrados en jaulas similares a las que hoy ya se usan para encerrar a los menores migrantes. Son casi ocho minutos de audio en los que apenas se deja escuchar el llantos de niños. El sitio web Propublica publicó una desgarradora grabación registrada en una instalación de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en la que se escucha el sufrimiento de un grupo de niños centroamericanos separados de sus padres tras haber intentado entrar al país de manera ilegal. En el audio, de una extrema dureza, se refleja el sufrimiento de estos menores que no dejan de llorar y de gritar desconsoladamente «mami» y «papá» ante las súplicas de los niños para que se les permita reunirse con sus padres. Un agente de la patrulla fronteriza interrumpe sus llantos para hacer un chiste «bueno, aquí tenemos una orquesta». Faltaba el maestro, no llores, se oye gritar a otro hombre de fondo, esta es la grabación. Si gritamos fuertes tendremos que ser escuchados, somos más los buenos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que firmará una medida, en un rato, para afrontar el problema de la separación de los niños inmigrantes indocumentados de sus padres en la frontera sur, que ha generado numerosas críticas en el país y en el mundo, queremos mantener juntas a las familias, aseguró Trump en un encuentro con miembros del Congreso en la Casa Blanca. «Firmaré algo en un rato que va a hacer eso», añadió. El presidente afirmó que su medida será «preventiva» hasta cierto punto, y pronosticó que el Congreso acabará aprobando una «legislación» sobre el tema. Al menos 2.342 niños migrantes han sido separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, según datos oficiales. La cadena de televisión Fox News informó hoy de que Trump está considerando una orden que permitiría que los niños se queden con sus padres en centros de detención durante un plazo de tiempo dilatado. El gobierno del expresidente Barack Obama, 2009 a 2017, incumplió ese acuerdo cuando se produjo en 2014 una llegada masiva de menores procedentes de Centroamérica. En ese contexto, en 2016, un juez federal falló contra las políticas que había puesto en práctica el Ejecutivo de Obama y estableció que el límite de 20 días de detención también debía aplicarse a los niños que viajaban acompañados de sus padres, es decir, a familias con menores. Las separaciones de familias en la frontera son consecuencia de la política de «tolerancia cero», que puso en marcha en abril el gobierno de Trump y que lleva a presentar cargos criminales contra cualquier adulto que cruza irregularmente la frontera con México, que es separado entonces de los niños con los que viaja. Trump anunció además que ha decidido posponer el picnic que tenía previsto celebrar este jueves en la Casa Blanca con miembros del Congreso, al asegurar que no le parecía correcto mantenerlo, presumiblemente debido a la mala imagen pública que daría ese banquete en Washington dada la situación en la frontera. No están solo los varios famosos se han unido el movimiento.